final, basado en Mateo 25, del 31 al 46, la parábola del juicio final. Y como tenemos aquí el buen hábito, siempre pedimos la bendición de Dios, siempre oramos para encomendar el estudio en las manos de Dios y que Él a través de su Santo Espíritu nos pueda guiar, nos pueda bendecir. Así que te invito para que ores conmigo en este momento. Oremos. Querido Padre, muchas gracias te damos, Señor, en este momento, porque estamos aquí, Padre, reunidos para estudiar tu palabra una vez más. Queremos suplicarte que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas, ilumine nuestras mentes y podamos comprender, Señor, el mensaje de tu palabra para todos nosotros en este momento. Bendice, Señor, a todos los amigos, las amigas que están conectados, los que se conectarán, Señor, y que todos juntos podamos recibir tu bendición a través del estudio de tu palabra en esta mañana. Muchas gracias, Señor. Bendice a todos los familiares de nuestros amigos y amigas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, queridos amigos, vamos a leer aquí en la palabra de Dios, Mateo capítulo 25, el verso 31 hasta el 46. Vamos a estudiar la parábola del juicio final. Leo lo que está escrito aquí en el verso 31 del capítulo 25 de Mateo. Dice la palabra de Dios. Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierdas. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos y te sustentamos? ¿Cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿Cuándo estabas sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno preparados para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, mis queridos amigos, queridas amigas, este texto que acabamos de leer, de aquí de Mateo capítulo 25, es un texto extraordinario. Porque aquí el Señor Jesucristo se presenta viniendo como Rey en gloria y majestad. Y así es, Él viene en gloria y majestad. Viene con todos los santos ángeles de Dios a dar la recompensa para todos aquellos que le servimos en esta tierra. Así que, hermanos queridos, qué bueno que estamos aquí reunidos en esta mañana para estudiar la palabra del Señor. Aquí lo que la parábola nos está diciendo del juicio final es que todos los seres humanos vamos a tener una recompensa algún día. Vamos a tenerla. Y cuando el Señor regrese, dice el versículo último de la parábola, el verso 46, dice que unos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Eso es lo que dice el último texto de esta parábola del juicio final. Entonces, te das cuenta que todo ser humano tiene solo dos destinos, el castigo eterno o la vida eterna. Esos son los dos destinos que todo ser humano tiene. Y es lógico, y es muy claro, muy misericordioso, que tú que estás conectado aquí en esta mañana, Dios quiere que tú y yo tengamos la vida eterna. Entonces, aquí en la parábola, nuestro destino es definido por la manera como tú le sirves al Señor Jesucristo ahora que el Señor te está dando vida. Entonces, yo quiero aquí en este momento saludar a todos los amigos, las amigas que están conectados aquí en esta mañana. Quiero saludar a Sandra Hernández. Muchas gracias, Sandra, por estar conectadas aquí en esta mañana, aquí en la escuela bíblica. Estamos estudiando la parábola del juicio final. Dios te bendiga, Sandra. También saludamos a Gloria María Reales Barrio. Bienvenida, hermana Gloria. Que Dios le bendiga ricamente. Le bendiga a usted, a todos los suyos. También a Liliana Pau Subiría. Buen día, Liliana. Bienvenida aquí a la escuela bíblica. Somos estudiantes, alumnos de Cristo Jesús y estamos aquí para aprender en la escuela de Cristo para prepararnos para el reino de los cielos. En esta caminata juntos vamos al cielo y el Señor quiere prepararnos a través del estudio de su palabra. También un saludo especial para Jeobi Gutiérrez. Dios te bendiga, mi hermana Jeobi. Qué bueno poderles saludar en esta mañana. Y que Dios le bendiga ricamente. Muchas gracias por estar conectada por la sintonía. Dios bendiga a todos nuestros amigos, nuestros oyentes que están aquí conectados en la escuela bíblica. Así que estamos estudiando la parábola del juicio final. Y esta parábola encierra preciosas lecciones para todos nosotros. Este último versículo de la parábola, Mateo 25, 46, cuando el Señor Jesucristo dice, los salvos y los perdidos, dice, los perdidos irán al castigo eterno y los justos son los salvos a la vida eterna. Entonces mucha gente cuando habla acerca, mi querido Darwin, habla acerca de que los malos, los perdidos irán al castigo eterno. Mucha gente toma esa expresión para darle un significado que no es bíblico, no es correcto. Mucha gente se imagina ese castigo eterno como un lugar de tormentos eternos. Pero no es eso lo que la palabra de Dios nos dice. No es eso lo que la Biblia nos dice. Entonces por eso es importante estudiar la palabra de Dios con oración. Por eso nunca tú y yo debemos estudiar este libro sin antes pedir la bendición de Dios. Mira, eso de nosotros, hay gente que a veces habla de ese lugar de castigo eterno, está totalmente fuera de, cuando habla de un lugar de tormentos eternos, fuera de la voluntad de Dios. Porque nosotros tenemos que entender la voluntad de Dios. Nuestra vida es importante para Dios. Y debemos entender cada lección como Dios quiere que realmente la entendamos. Entonces la primera pregunta que yo quiero plantear aquí en esta reflexión de la parábola del juicio final es eso de que el Señor Jesucristo habla de el juicio. Antes de que el Señor Jesucristo regrese, va a haber un juicio en esta tierra. La humanidad va a ser sometida a ese juicio final y de hecho el juicio ya comenzó. Y este juicio va a dividir la humanidad en dos grupos. Tú sabes que la palabra de Dios siempre habla de dos grupos. Luz y tinieblas, ovejas y cabritos, salvos y perdidos, los que están a la derecha, los que están a la izquierda. Cuando Jesús venga, habrán solamente dos grupos en esta tierra. Entonces el juicio, la parábola del juicio final, nos enseña que Dios está llevando a cabo un juicio en el reino de los cielos y ese juicio va a determinar quiénes son salvos y quiénes están perdidos. Entonces el juicio es bíblico, está aquí en la palabra de Dios. Cuando tú lees, por ejemplo, segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10, allí la palabra de Dios nos dice, Pablo nos dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo Jesús. Entonces todos vamos a comparecer delante del tribunal de Dios y vamos a recibir la recompensa o la condenación dependiendo de lo que hayamos hecho ahora que Dios nos da vida de lo que hayamos hecho. Entonces la salvación jamás se da por las cosas que hacemos, no por las obras, pero el juicio final de Dios que se está llevando a cabo sí se hace por lo que cada uno ha hecho mientras Dios nos da vida. Entonces nosotros hemos estudiado ya aquí en la escuela bíblica que no somos salvos por las obras, por mucha buena obra que hagamos, no somos salvos, mas somos salvos exclusivamente, únicamente por la gracia de Dios, solamente por la gracia de Dios. Entonces cuando nosotros permitimos que Cristo habita en nosotros a través del Espíritu Santo, entonces es el Espíritu Santo morando en nosotros que produce los frutos, verdad, lo que las personas pueden ver en nuestra vida. Y allí en Gálatas capítulo 5 versículos 22 al 23, Pablo también menciona cuáles son los frutos del Espíritu, que son amor, paz, gozo, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre. Estos son los frutos del Espíritu Santo. Y estas son las cosas que dan como resultado esos frutos cuando Cristo habita en nuestra vida a través del Espíritu Santo. Y es en base a esos frutos que tú y yo permitimos que el Espíritu Santo, verdad, se den en nuestra vida a través de la obra del Espíritu Santo, que vamos a recibir la recompensa. Pero es bien que debe quedar bien claro que nuestra salvación no es por lo que hacemos. De hecho, esos frutos se dan porque ya estamos conectados con Cristo, porque Cristo habita en nuestro corazón. Entonces, esa es una parte, ese es un lado de una de las alternativas de nosotros los seres humanos. Pero también se puede dar el otro lado cuando la persona no permite que Cristo habite en su corazón a través del Espíritu Santo. Entonces, notas que un lado es Cristo habita en el corazón a través del Espíritu Santo y el resultado son los frutos del Espíritu en la vida de la persona. Pero si Cristo no está habitando en la vida de la persona a través del Espíritu Santo, entonces los frutos van a ser los frutos de la carne o la práctica de las obras de la carne. Y el apóstol Pablo también menciona eso allí en Gálatas capítulo 5. Él menciona que los frutos de la carne son las peleas, los celos, los homicidios, el adulterio, la inmoralidad, y por ahí va. Es una lista también extensa de los frutos de la carne. Así que el deseo de Dios, queridos amigos, queridas amigas, es que usted y yo tengamos a Cristo habitando en nuestro corazón. Queremos saludar a todos los amigos, las amigas que se están conectando aquí con nosotros, aquí en la Escuela Bíblica en esta mañana. Saludamos también con mucho cariño a nuestra hermana Marelvis Medina. Muchas gracias Marelvis por estar conectada aquí en la Escuela Bíblica. Dios te bendiga ricamente. Y vamos a continuar con esta parábola del juicio final. Entonces, esta parábola nos enseña que tú y yo somos llamados por el Señor para practicar buenas obras, para dar frutos cuando Cristo habita en nosotros a través del Espíritu Santo. Así que cuando tú y yo tenemos a Cristo en nuestro corazón, el resultado natural van a ser las buenas obras. Entonces, esas buenas obras que nosotros hacemos solo muestra quién está salvo y quién no lo está. Quién es el que tiene el control en nuestro corazón y quién no lo tiene. Entonces, el Señor Jesucristo en esta parábola nos está diciendo acerca de la importancia de nosotros practicar buenas obras, hacer buenas obras al prójimo, de ayudar a nuestro semejante. Es lógico que somos salvos exclusivamente por Jesucristo. Así que los salvos, cuando hacen buenas obras, cuando ayudan al prójimo, ellos ni siquiera son conscientes de que hicieron esas buenas obras. Simplemente es algo que brota de manera natural. Mira, te leo aquí Mateo 25 del 37 al 40. Mira lo de las buenas obras como ocurre. En los salvos, claro. Entonces, el rey le dirá a los salvos, a los justos. Los justos le preguntan, Mateo 25 del 37. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? Mira, mira tú la, cómo el Señor está contando la parábola. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿Cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿Cuándo te vimos con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te dimos albergue? ¿Cuándo te vimos desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y el verso 40, el rey responde, Entonces, tú te das cuenta, querido amigo, querida amiga, que los salvos, ellos le preguntan a Jesús, ¿cuándo fue que te vimos así, Señor? Y el Señor responde, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces, qué maravilloso es comprender que cuando tú le haces una buena obra a tu prójimo, ¿verdad? A la persona que tú ves en necesidad, tú realmente se la estás haciendo a Cristo Jesús, a nuestro Salvador. Y entonces, la parábola, el Señor comenta que, en base a esas obras que los justos, los salvos hicieron, cuando tuvieron la oportunidad para hacerlo y lo hicieron de corazón, entonces el Señor les dirá, venid, venid benditos de mi Padre, heredad para vosotros el reino preparado desde la fundación del mundo. Entonces, qué maravilloso, queridos amigos, queridas amigas, que cuando tú tengas la oportunidad de hacer el bien al prójimo, usted lo haga, porque eso agrada a Dios el Padre, agrada a Dios el Hijo y agrada a Dios el Espíritu Santo. Entonces, cuando tú sales por la calle, siempre van a haber personas necesitadas y siempre que tengas la oportunidad de ayudar a tu prójimo, hazlo, porque hacer bien a los demás, eso es un fruto, es un resultado, brota de manera natural cuando Cristo está entronizado en tu corazón, cuando permites que el Espíritu Santo habite en ti, esos frutos del Espíritu van a brotar en ti de manera natural. Vas a ser una persona llena del amor de Dios, vas a ser una persona que vas a tener el gozo de la salvación en tu vida, en tu corazón. Y cuando tu prójimo, tú ves a tu prójimo en necesidad, que necesita de tu ayuda, ahí tú le vas a extender la mano inmediatamente. Entonces, vemos aquí en esta parábola que el Señor Jesucristo premia, premia a los salvos. ¿Por qué los premia? ¿Por qué les da la recompensa? Porque los salvos, o los que tenían a Cristo en su corazón a través del Espíritu Santo, hicieron el bien a los demás. Y es hermoso hacer el bien a los demás. Solo que ellos, por lo que hemos comentado aquí, los versículos que hemos leído en la parábola, ellos no sabían que habían hecho el bien a los demás. Porque ellos preguntan, Señor, pero ¿cuándo fue que te vimos así en necesidad? ¿Cuándo fue que estabas desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo fue que tenías sed y te dimos de beber? ¿Cuándo fue eso? Y simplemente el Señor les dice, ¿cuánto lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeñitos? A mí me lo hiciste. Así que, queridos amigos, queridas amigas, hacer buenas obras es una consecuencia natural para los que tienen a Cristo Jesús en su corazón, que ni siquiera ellos se dan cuenta. Entonces, qué maravilloso es eso, que tú y yo permitamos que Cristo habite en nuestro corazón. Y también, cuando el Señor habita en nuestro corazón, tú y yo podemos amar como el Señor Jesús amó cuando estuvo en esta tierra. Y cuando tú y yo amamos a las personas con sinceridad, esto se traduce en buen trato con las personas. Hay una amistad sincera. Hay un cuidado en atención para con las personas en servicio. Hay empatía cuando amamos a las personas. Hay empatía. Las aceptamos así, tal cual como ellas son. Y esto es lo que sucede cuando el Señor Jesucristo habita en nuestro corazón. Así que, qué bueno que nosotros podamos ser así, de tener a Cristo en nuestro corazón y poder dar esos frutos, poder hacer esas buenas obras con nuestro semejante. Queremos también saludar a Giselle Cortés. Ella dice, buen y bendecido día para todos. Giselle, muchas gracias por conectarte. Y también a mi hermana Marixa Borja, bienvenida aquí a la Escuela Bíblica. Qué bueno poderle saludar. Hermana Marixa, gracias por sintonizarse aquí en esta mañana, en este estudio de la Escuela Bíblica. Queridos amigos, amigas, estamos aquí estudiando la parábola del juicio final, basada allí en Mateo capítulo 25. Y el punto aquí en este primer segmento que estamos teniendo es que cuando el Señor Jesucristo venga en gloria y majestad, el Rey dirá, ¿verdad? A los salvos entren a la vida eterna y a los que perdidos al castigo eterno. Siempre son esas dos opciones. Y estamos viendo cómo las personas tienen la oportunidad de hacer bien a su prójimo, de hacer bien a los demás. Y los que hacen bien es simplemente el resultado natural de tener a Cristo habitando en su corazón. Los que no hacen el bien a los demás, los que no tienen amor, los que no expresan empatía por su semejante, los que no hacen el bien a los demás, simplemente es porque Cristo no habita en el corazón. Así que vamos a dejar por aquí este primer segmento. Y en esta parte, pues Dios nos está invitando para que Cristo habite en nuestro corazón a través del Espíritu Santo. Y el resultado natural será hacer el bien a nuestro prójimo, hacer el bien a los demás. Quedémonos por aquí y ya regresamos después de este espacio. Vamos a regresar con la Escuela Bíblica. Bien. Queridos amigos, queridas amigas, muchas gracias por seguir conectados aquí en la Escuela Bíblica que transmitimos de lunes a viernes en vivo aquí en este espacio de la Radio Christ FM. Dios te bendiga ricamente, querido amigo, querida amiga, por tu apoyo, por estar aquí conectado, por ser alumno, alumna de la Escuela Bíblica. Estamos estudiando la parábola del juicio final y hemos visto en el primer segmento cómo el Señor Jesucristo pues presenta que los que permiten que Él habite en el corazón a través del Espíritu Santo, el resultado natural son las buenas obras, las buenas obras hacia el prójimo, que es como si se la estuviésemos haciendo a nuestro Señor Jesucristo también. Ahora, es importante comprender una cosa y es que nosotros, usted y yo, no somos salvos por practicar buenas obras, por hacer buenas obras. Las obras aquí en la parábola del juicio final sólo resalta, sólo muestra quién está salvo y quién no lo está. Entonces, aquí en el verso 46, que es un texto muy importante de esta parábola, Mateo 25, 46, dice ese texto de la siguiente manera, Mateo 25, 46. E irán los salvos, e irán estos, los perdidos, al castigo eterno y los justos son los salvos a la vida eterna. Entonces, hablemos un poquito de esa expresión que el Señor Jesucristo da aquí en este versículo 46, el castigo eterno. Esa expresión de castigo eterno, algunas personas utilizan esa expresión de castigo eterno que el Señor Jesucristo da aquí para indicar que las personas perdidas están allí en un lugar, ¿verdad? Eternamente ardiendo, quemándose en el fuego. Y sabes, es la Biblia, la palabra de Dios, nunca enseña eso. Porque nosotros, cuando estudiamos la palabra de Dios, tenemos que comprender con la ayuda a la iluminación del Espíritu Santo el sentido de lo que la palabra de Dios quiere decir. Yo quiero leerte aquí un texto que está aquí en el libro de Judas, que es un libro que está antes del libro de Apocalipsis, Judas capítulo 1. Judas solo tiene un capítulo. Y vamos a leer el versículo 7 para comprender esta expresión en el sentido bíblico cuando el Señor Jesús dice castigo eterno. Los perdidos irán al castigo eterno. Dice el verso 7, Judas 1 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces, aquí el texto habla de las ciudades de Sodoma y Gomorra y todas esas ciudades vecinas que estaban allí, que sufrieron el castigo del fuego eterno. Entonces, nosotros tenemos que entender por la palabra de Dios que no hay un castigo de fuego eterno. El fuego ejerce su función en el sentido de duración. Ahora, ¿por qué es eterno en el sentido de la consecuencia del resultado? No en duración, sino en la consecuencia en el resultado. O sea, las personas que no son salvas, ellas nunca más podrán ser salvas. Sodoma y Gomorra fueron dos ciudades. Allí como ejemplo, dice la palabra de Dios, fueron colocadas como ejemplo. Es decir, ese fuego eterno, ese fuego con azufre que descendió del cielo contra estas ciudades y las destruyó, las destruyó por completo. Pero podemos hacernos la pregunta, ¿estas ciudades están ardiendo en llama hasta el día de hoy? Y tú y yo conocemos la respuesta. La respuesta es no. Estas ciudades de Sodoma y Gomorra no están ardiendo hasta el día de hoy. Pero el texto dice que ellas fueron, ¿verdad? Sufrieron el castigo del fuego eterno. O sea, la materia fue destruida y el fuego se extinguió cuando ya no había más materia por quemar, por destruir. Entonces, cuando la Biblia menciona aquí castigo eterno o fuego eterno, la idea es que los perdidos, las personas que no serán salvas, serán destruidas para siempre, sí, pero ya no existirán más ni estarán ardiendo eternamente allí en algún lugar o teniendo ese sufrimiento o castigo eterno. Eso no existe en la Biblia. Está la expresión, sí, pero como ya te dije, ese fuego eterno destruye eternamente hasta que hay materia. Cuando se acaba la materia, el fuego se apaga. Entonces, Sodoma y Gomorra, como leímos aquí en Judas 1.7, fueron suidades que fueron destruidas por fuego eterno. Y ese fuego eterno no es eterno en duración, es eterno en consecuencias. Entonces, qué bueno poder comprender las cosas de acuerdo al texto de la palabra de Dios. Es decir, nunca más esos residentes de Sodoma y Gomorra tendrán la oportunidad de obtener la vida eterna. La tuvieron en su momento, más no la aprovecharon. O sea, esos residentes de Sodoma y Gomorra que existieron en esos tiempos se perdieron para siempre. Por eso es que cuando el Señor Jesucristo habla en estos términos de fuego eterno, Él quiere enseñarnos algo bien especial. Y es que cuando el Señor Jesucristo habita en nuestro corazón a través del Espíritu Santo, el resultado natural será la práctica de las buenas obras. Y este trabajo de servir a los necesitados, el de servir a los enfermos, el de servir a los presos, el de servir a las personas que están sin esperanza, llevarle una palabra de esperanza al que está necesitado, ayudarle de acuerdo a nuestras posibilidades. Es decir, cuando hacemos eso, cuando ayudamos a aquel que lo necesita, esta obra se realiza cuando nosotros vamos en ese camino de la salvación. Y esas obras tienen valor sólo cuando Cristo habita en nuestro corazón a través del Espíritu Santo. Pero si nosotros pensamos que estamos haciendo estas obras para salvarnos, allí esas obras no tienen ningún valor. Esas obras solamente se dan como resultado de tener la salvación en nuestro corazón a través de Cristo Jesús. Dios, mi querido amigo, mi querida amiga, quiere habitar en nuestros corazones. Claro que sí. Y es así que nosotros debemos permitirle al Señor que habite en nuestros corazones. Entonces debemos vivir agradecidos porque Dios nos ha llamado el Señor en este tiempo. Escuchamos su voz. Hemos abierto nuestro corazón al Señor y el Señor está haciendo ese proceso de salvación en nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros abrimos nuestro corazón al Señor, cuando Él habita en nuestras vidas y comprendemos que somos salvos por gracia, nosotros cada día que Dios nos permite vivir en esta tierra, queremos ser como Jesús. Queremos ser como Él. Jesús es nuestro modelo. El Señor Jesucristo amaba a todas las personas. Él amaba, no importa qué denominación religiosa fue ser. El Señor Jesucristo la amaba. Él amaba a todas las personas. Y nosotros, al querer ser como Jesús, también debemos amar a todas las personas, no importa qué denominación religiosa ella sea. Por eso, querido amigo, querida amiga, tú que estás aquí conectado, conectada esta mañana, aquí en la escuela bíblica, nosotros tenemos que amar como Jesús amó. El Señor Jesucristo amaba, pasaba tiempo con los pecadores. Él pasaba tiempo con los recaudadores de impuestos. Él no lastimaba a las personas. Siempre trató, el Señor Jesucristo, de ayudar a las personas, las ayudaba y las levantaba. El Señor Jesús siempre tuvo una palabra, una palabra de aliento, una palabra de apoyo, una palabra de esperanza, de ánimo para las personas. El Señor también se preocupaba por las necesidades de los seres humanos cuando Él estuvo por esta tierra y aún sigue siendo así. El Señor se preocupa por las necesidades humanas. Así que nosotros, cuando permitimos que Él habita en nuestro corazón a través del Espíritu Santo, brota en nosotros el deseo de ser como Jesús, porque Él es nuestro modelo. Amar a las personas. Queremos ser como Él fue. Queremos hacer las cosas que Él hizo. Y esto, sabes, en la medida que tú te relacionas con el Señor, en la medida que estás en contacto con el Señor, eso va a ir brotando, brotando de manera natural en tu vida y en mi vida, que no nos vamos a dar cuenta. Pero las personas con que te relacionas, nos relacionamos, ellas se dan cuenta que realmente Dios está transformando tu corazón y mi corazón. Así que esa pregunta que hacen los salvos al rey, ¿verdad? Los salvos están a la derecha del rey y le dicen, Señor, ¿cuándo fue que hicimos estas cosas? Y entonces la respuesta del Señor, ¿verdad? Aquí en Mateo 25 que hemos leído, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces, qué maravilloso es esa parte, ¿verdad? Que el Señor va a recompensar a los salvos, porque en su tiempo le hicieron cosas buenas a su semejante. Por otro lado, el Señor Jesucristo también dice a los de la izquierda, a los cabritos, que no hicieron bien a su prójimo, que no hicieron bien a su semejante en su tiempo. Entonces, los perdidos preguntarán, pero Señor, ¿cuándo fue que dejamos de atenderte? ¿Cuándo fue que te vimos en necesidad y no te atendimos? Entonces, el rey les dirá, en cuanto lo dejaste de hacerlo a uno de estos mis hermanos más pequeños, cuando no lo hiciste a ellos, a mí tampoco me lo hiciste. Entonces, esto es muy fácil de comprender, ¿verdad? Significa que nuestro cristianismo, tu vida y mi vida ahora como seguidores de Cristo, como cristiano, y también los amigos y las amigas que aún no le han entregado la vida a Jesús, pero una vez que le entregamos la vida a Jesús, nuestra vida cristiana se debe traducir en la práctica de buenas obras. Quiero repetir una vez más, no somos salvos por las buenas obras que practicamos, no. Pero nuestra vida cristiana, si tú eres un seguidor de Jesús, una seguidora de Jesús, tu vida como cristiano debe traducirse en la práctica de buenas obras. Y así es. El apóstol Santiago, ahí en su libro, Santiago, él nos dice que la fe sin obras es muerta. O sea, cuando tenemos fe en Jesucristo, cuando confiamos en Jesucristo, cuando Cristo está en nuestro corazón, el resultado natural serán las buenas obras. Así que, en esta parábola del gran juicio final que estamos estudiando aquí en Mateo capítulo 25, cuando el rey regresa en gloria y majestad con todos sus santos ángeles, dice el Señor aquí en la parábola que él va a separar a los habitantes de la tierra. Es decir, va a separar las ovejas de los cabritos. Va a separar el trigo de la cizaña. Va a separar los salvos de los perdidos. Y es exactamente eso. El juicio final de Dios está en proceso. Y es el juicio final de Dios que va a determinar quiénes son salvos y quiénes no lo son. Entonces, como dice el verso 46 de Mateo 25, los salvos heredarán la vida eterna. Los salvos al entrar, como dice el Señor, venid benditos de mi Padre, entren, hereden la vida eterna, el reino de Dios preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces, los salvos entrarán en el reino de Dios. Es el reino de Dios que está preparado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, mis queridos amigos, queridas amigas, los salvos vamos a heredar la vida eterna. Te pregunto en esta mañana con toda seguridad. Yo sé que la respuesta es igual a la mía. Yo quiero heredar la vida eterna. Y sé que tú también quieres heredar la vida eterna. Porque Cristo murió en la cruz para darnos esa oportunidad de heredar la vida eterna. Y alabado sea el nombre del Señor. Sabes, mi querido amigo, querida amiga, tú y yo fuimos creados para vivir eternamente. No fuimos creados para morir, sino para vivir eternamente. Y alabado sea Dios, porque en Cristo Jesús, usted y yo tenemos esa oportunidad, ese chance de vivir eternamente. Ahora, el que no hace caso, no le crea al Señor Jesucristo, no entrega su vida a Jesús, simplemente las personas perderán el chance, la oportunidad de vivir eternamente. ¿Sabes tú y yo podemos vivir aquí en esta tierra cuánto tiempo? Pues nadie sabe. podemos vivir 70, 80 años, algunos tal vez 90, algunas excepciones 100, un poquito más de 100. Pero la edad que tú tienes ahora, querido amigo, querida amiga, la edad que tú tienes ahora, la edad que yo tengo, Dios nos está dando vida para que nosotros aprovechemos cada instante, cada momento de la vida que el Señor nos da, la aprovechemos para estar conectados con Él. Y al estar conectados con Él, al Él vivir en nuestra vida a través del Espíritu Santo, pues hagamos bien a nuestros semejantes. Los ayudemos para que ellos también se agarren de Jesús, para que ellos también puedan tener esa misma esperanza que tú y yo tenemos. ¿Cuál es? De que Cristo viene pronto con poder y gran gloria. Y podremos heredar el reino de la vida eterna. Por eso, querido amigo, querida amiga, si tú eres bendecido aquí a través de la escuela bíblica, cuando escuchas aquí el mensaje que de lunes a viernes traemos, ahorita estamos aquí estudiando las parábolas de Jesús. Vamos a estudiar las 40 parábolas que aparecen allí en la Biblia y cada día vamos avanzando más y más. Y yo quiero invitarte para que por gentileza te conviertas en un multiplicador, puedas invitar a tus amigos, a tus contactos, para que juntos estudiemos y juntos podamos avanzar en nuestra caminata hacia el reino de los cielos. Así que realmente solo esos dos destinos enseña la parábola del juicio final, los salvos o los perdidos. Y yo sé que tú de todo corazón, al igual que yo, quieres estar en el lado de los salvos, en el lado de los salvos. Entonces, por eso debemos colocar nuestra vida cada día en las manos de Dios, entregarnos al Señor Jesucristo, que le permitamos a Dios, el Espíritu Santo, que siga obrando en nuestra vida, en nuestro corazón. Le permitamos al Espíritu Santo que haga esos cambios que tienen que ser hechos en nuestro corazón, en nuestra vida. Para que cuando el juicio termine, tú y yo podamos estar del lado derecho de Cristo Jesús. Podamos estar allí, del lado derecho, y Él nos diga, venid benditos de mi Padre. Hereden el reino de Dios. Entren a la vida eterna. Qué maravilloso será ese momento, mis queridos amigos, queridas amigas, estar allí, del lado derecho de nuestro Padre Celestial, de nuestro Salvador. Estar entre los que van a heredar la vida eterna. Así que este es el tiempo para elegir. Este es el tiempo para tomar la decisión. queremos estar entre el grupo de las ovejas del Señor Jesucristo, a la derecha del Señor. Y qué maravilloso es que tenemos esa linda oportunidad, ese lindo deseo. Por eso, querido amigo, querida amiga, allí en el chat tú puedes escribir, Señor Jesús, vive en mi corazón. Hágase cargo de mi vida, Señor. Guíe mis pasos a través del Espíritu Santo. Someto mi voluntad, mi Dios, a tu voluntad. Si allí lo que sientes en este momento, en tu corazón, al escuchar el mensaje de la Palabra de Dios, puedes allí escribir en el chat lo que sientes en este momento, que el Espíritu de Dios está trabajando allí en tu vida. Porque cada vez que estudiamos la Palabra de Dios, es el Señor que trabaja en nuestra vida. Así que yo quiero en este momento expresarte que yo en este momento someto mi voluntad a la voluntad de Dios. Como expresó Pablo, ¿no? Pablo expresó un día, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Sí, mi querido amigo, querida amiga, escribe allí en el chat lo que Dios anhela. Dios anhela salvarnos y toma tu decisión en esta mañana, porque el Señor quiere seguir transformando nuestro corazón. El Señor quiere seguir transformando nuestra vida a través del Espíritu Santo. Por eso, querido amigo, las cosas, cuando nosotros nos sometemos a Dios, cuando entregamos nuestro corazón al Señor, las cosas van a ir bien, las cosas van a marchar bien, claro que sí. Por eso, en este momento, vamos a pedir la bendición de Dios. Vamos a orar al Señor, querido amigo, querida amiga, para terminar el mensaje de la Palabra de Dios en esta mañana. Así que ora conmigo en este momento. Si te es posible, cierra tus ojos y ora conmigo en este momento. Oremos. Padre querido, muchas gracias te damos, Señor, por el estudio de tu Palabra en este momento, porque al estudiar tu Palabra, Señor, tú nos enseñas de que estamos en el gran día del juicio final. Señor, todos los nombres de todos los seres humanos están siendo pasados allí por el juicio final tuyo, Padre, y queremos pedirte que, oh Padre, tú nos ayudes a estar listos para la vida eterna. Por eso, abrimos la puerta de nuestro corazón en este momento, Señor, para que tú entres a nuestra vida a través del Espíritu Santo, para que en nuestro corazón, en nuestra vida, Cristo tenga morada allí, se quede allí entronizado en nuestro corazón a través del Espíritu Santo. Y que, oh Señor, tú te quedes allí, tú te quedes allí, y cuando nuestro nombre pase por el gran día del juicio final, Señor, podamos pasar victoriosos, ser declarados inocentes, porque Cristo habita en nuestro corazón a través del Espíritu Santo. Bendice, Señor, de manera muy especial a cada amigo, cada amiga que está conectado aquí, que ya es alumno, alumna de la escuela bíblica, y que, oh Señor, cuando este mundo no sea más, oh Señor, podamos estar a tu derecha, a la derecha del Rey, y como las ovejas, tú nos puedas decir, venid benditos de mi Padre, heredad para vosotros el reino de los cielos. Entren a la vida eterna. Sí, Señor, ayúdanos a que sí sea en la vida de todos los que están conectados en esta mañana, en la vida de todos nosotros, y que cuando el Rey venga en gloria y majestad, eso sea una realidad. Porque, Señor, permitimos que tú vivieses en nuestro corazón a través del Espíritu Santo, y el resultado fue la práctica de las buenas obras con nuestros semejantes. Muchas gracias, Padre, por este momento de estudio de tu palabra. Bendícenos y danos un resto de día feliz en el nombre de Jesús. Amén.